Antes de entrar a la palabra de hoy día, tenemos dos poderosos testimonios de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Hola, buenos días a todos. Para los que no me conocen, soy Luis López. Nosotros, como estaba bendiciendo la corona a Dios, fue que una tía y yo empezamos a sacar la visa a mi abuelita, que es mi mami para mí. Ella fue la persona que me crió cuando yo estaba pequeño, porque, por si no lo saben, mis papás siempre estuvieron separados. Yo y mi hermana crecimos con mi abuelita y tengo exactamente 16 años yo sin verla, pero sin estar con ella. Hace tres años empezamos a sacarle la visa para que ella viniera de México para acá, pero por una cosa u otra no se podía hacer. Y la semana pasada, yo no tuve la fortuna de poder asistir el domingo a la iglesia, pero estuve repasando la predica del pastor una y otra y otra vez. Entonces, yo le dije a mi mamita, puede que, por favor, antes de que ella fuera para allá, empezara a declarar la lumbrera de Dios. Empezara a declarar la luz de Dios en esas personas, que esta vez no se le iba a negar porque ella iba más que protegida, más que bendecida, a sacar la visa. O sea, ella tuvo que viajar como ocho horas del pueblito donde ella vive hasta la ciudad para sacar la visa. Estaba a la línea, muchísima gente ahí y ella estaba nerviosa porque la vez pasada miraron sus papeles, nada más, solamente la persona los miró, ni siquiera chequeó nada, no revisó nada y se la negaron por completo. Ella se puso ya, se puso triste, que porque el dinero que habíamos gastado, que no. Le digo, ahorita vas, se lo volví a repetir, ahorita vas con esa luz que Dios ilumina tu camino. Dios ilumina la mente de esas personas. Y tú tienes a alguien más que te protege. Ahora no solamente somos yo que te respaldamos, ni mis tías, digo, sino ahora tienes a Dios principalmente. Y Dios es el que te la va a dar. No ni yo, no mi tía, no los abogados, nada. Ella fue, dice que antes de entrar a la oficina, ella declaró que Dios bendiga a esta persona que voy a hablar con ella y que Dios ilumine y que dé esa luz que mi hijo tanto habla de ella. Y que con esa luz que él habla, esa luz va a iluminar la mente, el corazón de esas personas y me la van a dar. Digo, mi mamita chula tiene como 74 años, 72 años y está grande de edad. Dice que entró, me dio a la señorita y le dijo, buenas tardes señor, ¿a dónde quer ir? Y ella le dijo, quiero ir a Fort Worth, Texas, para ver a mi hijo, que ya tengo mucho tiempo. Dice, ¿y quiénes son los que van a respaldar? Y ella se quedó pensando, el que me respalda es Dios, pero ellos son los que van a pagar el dinero. Y la señora muchacha se rió y se sonrió, me dijo, ok, sé que empezó a hacer todo el papeleo, no le preguntó nada más. Y le dijo, felicidades, usted tiene su visa, usted va a poder iluminar a su hijo hace tantos años. Mi abuelita dice que brincó de gusto, dándole gracias a Dios y gracias al padre, dice, gracias por ese, principalmente lo primero que me dijo, gracias por ese milagro que hiciste en mi hijo. Porque yo antes sí conocía a Dios, decía que lo conocía, pero no, no es lo mismo, ahora que estamos viniendo a la iglesia con el pastor Joel, ahí es la luz que estamos mirando, ahí es la luz que estoy mirando en nuestra vida, en mi casa, en mi esposa, en mis hijos, que es totalmente diferente a como era antes. Y yo le quedo de gracia y le traigo la corona a Dios padre, por esa visa que le dieron a mi abuelita, que todo es posible en Dios, todo, todo, todo es posible. Finalmente nada más creerlo, hablarlo y seguir siempre al pie de la letra como Dios lo manda, porque él ya está escrito, todo lo deja escrito, ahora solamente es hacerlo, activarlo como dice el pastor Joel. Y ahora que hemos activado eso, ella primeramente Dios va a venir aquí en unas tres semanas, más o menos, y va a venir aquí a la iglesia, a darle gracias a Dios y a darle gracias a todo el cuerpo de Cristo. Entonces adiós. Amén, hermano mío, bendito sea Dios, glorioso el Rey de Reyes. Padre, te adoramos, te bendecimos, recogemos esa corona y fuimos creados para la alabanza de tu nombre. Fuimos creados, Señor, para recoger gloria y traerla a tus pies. Esa es nuestra identidad, nuestro propósito de vida. La salvación no es la meta, la salvación es un medio que nos lleva a esa meta gloriosa. La obra terminada no es la meta, es un medio, la sangre, la redención, todo ello es un medio glorioso, poderoso, lo habla en sí mismo, pero hay que llegar a la meta. Y la meta es que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Bendito Dios, todo lo que hacemos semana tras semana, recogemos glorias y la traemos a tus pies. Bendito es tu nombre, Señor Santo. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. El tema de hoy día, amados hermanos, es ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, hermanos santos? Hermano, les quiero explicar algo. La tierra, como usted ya sabemos, todo el mundo aquí vivimos en la tierra, gira en su eje rotativo 26 kilómetros por minuto. Quiere decir que dentro de 60 segundos nuestra tierra giró 26 kilómetros y sin embargo no lo sentiremos. Y en una hora nuestra tierra va a girar 1,600 kilómetros. O sea que de Nueva York aquí a Texas hay 1,600 kilómetros y a mí me toma un día y medio manejarlos a alta velocidad. Pongo mis predicas, pongo mis canciones, me vine cuatro veces de Nueva York a Texas, hermanos santos, y me tomó un día y medio. A la tierra le toma girar esa distancia en una hora. Y sin embargo, al final de esta reunión ya hemos girado eso tres veces. Al final de esta reunión nos hemos movido más de 3,000, 4,500 kilómetros. Y sin embargo, no lo sentiste. Ahora, ese es el giro rotativo en su eje. Ahora, el giro en la rotación de traslado, porque la tierra gira ahora alrededor del sol. Alrededor del sol, la tierra gira 29.8 kilómetros por segundo. Eso es un wow. O sea que nos movemos tan rápidamente, ni Flash Gordon se mueve tan rápido. Increíble. Y nosotros estamos asombrados de los superhéroes, y no nos damos cuenta del verdadero superhéroe. Que creó algo tan vertiginoso, y no lo sientes. ¿Qué nave tan bien construida Él nos dio? Que en un segundo recorremos casi 30 segundos. Espérate. 1,001. 30 kilómetros. Espérate, un segundito, un segundito. Agárrense, agárrense. Ya están listos. 1,002. 30 kilómetros. Cada segundo son 30 kilómetros. Que la tierra gira alrededor del sol. Y ahora quiero decirle, el sol nos arrastra por la Vía Láctea, la velocidad es desorbitante. Y aún así, no lo sentimos. Ahora, ¿está listo para esto? En un minuto, la tierra ha recorrido, en un minuto, 1,788 kilómetros. Alrededor del sol. Y en una hora, la tierra gira alrededor del sol. Está listo para esta velocidad. ¡Pam! Superman se quedó lento. Lento, hermanos míos. El hombre araña es muy lento para estas cosas. Sin embargo, nos asombramos de esas tonterías. Y el Dios glorioso, que creó algo tan maravilloso, no nos asombramos. En una hora, la tierra gira alrededor del sol. Mil, perdón, 107 mil kilómetros. 107 mil kilómetros, 280 por hora. O sea que nuestra tierra es extremadamente rápida. Rápida. Y aún así, no lo sentimos. ¿Qué nave tan gloriosa Dios nos dio? Si la tierra gira tan rápido, lo único que tú tienes que hacer es levantarte en un helicóptero y esperar que gire y allá tú desciendes. Yo me levanto aquí, dejo que ya gire y llego a mi viaje misionero y ya me desciendo. ¿Sí o no, hermanos míos? Porque gira tan rápido. Pues déjame decirte esto. Así no, no sucede. Porque la tierra gira con su atmósfera. Así que no tan solo gira la tierra, la atmósfera gira con la tierra. De tal manera que tú vas un tren a supervelocidad y tú tiras una moneda en el aire, la moneda no corre hacia atrás. La moneda cae en el mismo lugar que tú la tiraste. Porque la atmósfera es arrastrada por la tierra. Sin embargo, todos los siglos pasaron y la gente no percibía eso. Tú te paras ahorita mismo afuera y tú crees que el sol es el que se mueve. ¿Sí o no, hermanos míos? Vemos que el sol desciende y el sol se levanta. Vemos que la luna se desciende y la luna se levanta. Vemos que la luna se mueve, el sol se mueve. Literalmente tú estás y el sol se está moviendo delante de tus ojos. Y por siglos, los científicos pensaban que la tierra era estática y que todo giraba alrededor de la tierra. Fue hasta reciente, a través de Galileo Galilei, en el siglo XVI, recién en el siglo XVI, que la astronomía comenzó a percibir un momentito, nosotros no somos el centro. Y que la tierra gira a esas velocidades astronómicas. De hecho, Galileo Galilei se llama el padre de la astronomía moderna por su observación correcta. Y Galileo no pudo descubrir eso con sus ojos. Sus ojos le engañaban. Ahora, tú te preguntarás, ¿por qué no sentimos ese movimiento? Porque en la sabiduría divina, Dios creó algo en nuestro inner ear, en nuestro oído interno. La tierra gira 360 grados en 24 horas. Pero gira a alta velocidad y el oído tuyo solo percibe 2 grados. Y una corta distancia. Dios nos dio un oído, una bendición que solo percibe velocidades muy pequeñas, ínfimas. Y por eso es que no lo sentimos. Tremendo. Fue un regalo de nuestro Dios. ¿Por qué le digo todo esto, hermanos míos? Porque usted tiene un examen de astronomía dentro de un ratito. Amén, hermanos míos. No, lejos de eso. Sino que quiero decirle, es una ilusión. Lo que tú ves con tus ojos. Nosotros no salimos disparados con la velocidad. Los carros no salen disparados con la velocidad. Las cosas las tiramos en el aire y vuelven a caer al piso. Por lo tanto, es una ilusión lo que tú y yo percibimos. Dios creó una realidad física. Pero esa realidad física está siendo gobernada por una realidad espiritual. Y los astrónomos, para poder calcular los proyectiles y todas esas cuestiones, para defender las naciones, tienen que tomar en cuenta esas velocidades escondidas. Y no guiarse por la percepción del ojo, sino por los instrumentos. Bueno, en ti hay una percepción superior. Señor, y Dios te está diciendo que dejes de vivir en la definición externa. Así nos definimos, hermanos míos, con nuestra perspectiva incorrecta. Y ahora, yo le quiero decir a ustedes, nuestra tendencia es definirnos según los parámetros de glorias vanas, según los parámetros de derrotas, según los parámetros del pasado, según el parámetro del dolor. Y seguimos siglos, siglos, hasta que por fin llegue el siglo XVI. Y alguien nos detiene, y aparece un Galileo, Galileo, y estás viviendo equivocadamente. No es como tú piensas que es. Y nos comienza a reenseñarnos a vivir desde otra perspectiva. Pero todos estamos acostumbrados a vivir y a definirnos en una identidad equivocada. ¿Quién eres tú? Parámetros de dolor. ¿Quién eres tú? Siempre sola. ¿Quién eres tú? Siempre estéril. ¿Quién eres tú? Siempre adolorido. ¿Quién eres tú? Siempre derrotado. Porque creemos que esa es nuestra realidad. Pensamos que esa es nuestra realidad. Estamos tan acostumbrados. De hecho, Galileo Galilei lo mataron por creer lo contrario. Hermanos míos, qué tremendo esto, hermanos míos. Así que la obra terminada nos define quiénes somos nosotros. ¿Cuál es mi identidad según las realidades eternas? ¿Quién soy yo según el corazón de Dios? Y si queremos tener una vida real según Dios, redefinida según los parámetros verdaderos, según las velocidades correctas, más vale que aprendamos estas realidades, hermanos míos. Hermanos santos, todas esas definiciones anteriores es mi identidad equivocada. Tú le preguntas a un joven, ¿quién eres tú? Vacío. ¿Quién eres tú, pobre? ¿Quién eres tú, melancólico? La plaga de hoy día es la depresión. El estrés. Es lo que abunda por doquier, hermano santo. Lo que abunda por doquier en nuestros días, hermanos míos. Alabado sea su nombre, hermanos. ¿Cuál era el propósito original de Dios? Mucho antes de la fundación del mundo. ¿Qué era lo que Él tenía en mente para mi vida, para mi corazón? Déjame decirte que la obra terminada nos lleva al deseo original de Dios. ¿Cuál era ese deseo? ¿Lo quieres escribir, hermanos míos? El propósito original de Dios es ser seres de alabanzas para su gloria. Seres que recojan la alabanza para su gloria. Nuestra vida debe recoger semanalmente gloria para nuestro Dios. Pero nota el cristianismo actual, recogemos, ¿qué cosa? Derrotas semanales para Dios. Y hemos desarrollado toda una teología que aprueba, que razona la pobreza, la miseria, la enfermedad, el dolor. Y nos están robando, nos han robado literalmente nuestro propósito de gloria. Hablaba con una hermana que su rostro, su vida, y yo le decía, a usted le han robado su vida entera dentro de la iglesia. ¡Qué tremendo! Una cristiana de año y su vida no está recogiendo, le han robado su destino glorioso. Otra vez se lo repito, ¿cuál es tu identidad? Ser alabanza para la gloria de Dios, hermanos míos. La semana pasada Dios nos dio una superpoderosa palabra. Y yo confío que usted haya sido muy dirigente en administrarla. Yehí Or fue la primera palabra de Dios en la creación. Sea la luz. Literalmente fue lo que Dios declaró sea Jesucristo. Jesucristo es el primer átomo que estalló, el gran estallido. Literalmente Jesús fue el regalo de Dios. Fue la primera luz. Porque solamente a través de Jesús es el reflejo correcto, la lumbrera correcta. Ahora, yo quisiera que repasemos un versículo de la semana pasada. Pero quiero ahora ponderar un énfasis aparte de lo que dimos. Yo quisiera que me acompañes a Apocalipsis 21, 23 y 24. Y aquí vamos a descubrir algo glorioso. Dice así, La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. O sea, la santa ciudad celestial, la nueva Jerusalén, dice que no tiene necesidad del sol ni la luna. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque la luz de Dios, la luz invisible, la ilumina. Pero para que esa luz invisible se pueda percibir, se necesita la lumbrera. La imagen perfecta. Jesús es la lumbrera del Padre. Quiere decir que no podremos percibir al Padre, estoy en Apocalipsis 21, 23 y 24. Entonces, para poder percibir al Padre, luz invisible, necesitamos, ¿qué cosa? La lumbrera. El reflector, hermanos míos. Correcto. Ahora, escuche lo que dice, ¿qué sucede en esa santa ciudad? La ciudad celestial. Dice, Y las naciones que hubieran sido salvas, Dios espera que naciones enteras sean salvas. De hecho, Mateo 28 dice, Id y hacer discípulas a las naciones. No dice discípulo a una persona, discípulo a una nación. Y la iglesia no quiere comprender esto, hermanos míos. Y las naciones que hubieran sido salvas, andarán a la luz de la ciudad. Y ahora, escuche lo que dice, Y los reyes de la tierra traerán, ¿qué cosa? Gloria y honra en esa ciudad. Quiere decir, ¿para qué vamos a estar en la santa ciudad? Para traer, ¿qué cosa? Gloria y traer honra a nuestro Dios. Dios, por favor, medita en esto. Aún si tú y yo vivimos 120 años, que es lo que Dios nos ha estipulado, si no traemos gloria y honra, es una vida malgastada. Si tú viviste para negocios, viviste para logros, viviste para afanes de dinero, viviste para afanes de placeres, viviste para aquello y lo otro, y no viviste para el propósito original de gloria, es una vida malgastada. De hecho, por la gracia de Dios, pasé mi semestre de hebreo en esta semana. Fue un examen durísimo, cruel, yo le llamo. Fueron 30 reuniones todo un semestre. 30 semanas. Un poco más de medio año. En esas 30 semanas no perdí ni una sola clase. Ni aún en mis viajes misioneros. Nueve semanas estuvimos en Ecuador y no perdí ni una clase a pesar de mi horario tan intenso. No tan solo no perdí ni una clase, sino que nunca entré a la clase tarde. Y mi nota final fue 90, hermanos míos. Mi nota total. ¿Por qué le digo eso? Porque ahora mismo yo recojo ese resultado y lo traigo como gloria a Él. ¿Parece que fue mío? ¿Parece en mi percepción que fue mi esfuerzo? ¿Parece que fue mi movimiento? Pero no. Fue a la velocidad de Él. Fue por la gloria de Él. Fue por la mente de Él. Fue por la gracia de Él. En mi percepción, yo fui el que me sudé. En mi percepción, yo fui el que estudié. Pero en la percepción de la obra terminada, Él es en la gloria. Le digo esto no para jactarme, sino porque cada semana debería ser así. Traer gloria a Dios. Cada semana nuestra vida debe, Señor, quiero vivir para tu gloria. Y cuando tú comienzas a vivir de esa manera, algo sucede en tu vida, se levanta la fortaleza y los enemigos no pueden estar. En la gloria no hay enfermedad. En la gloria no hay dolor. En la gloria no hay enemigos. Porque en la gloria se establece la fortaleza. Escríbelo, donde un plato lo vamos a comprobar con la palabra. Hermanos Santos. Hemos sido entrenados, saturados, seducidos, engañados a perseguir una gloria vana. Y a seguir los sistemas de hombres que nos dejan vacíos, enfermos, oprimidos, sin poder ni fortaleza contra los enemigos. Comienza tú a vivir una gloria vana, a vivir desde tu perfección, y no tienes fortaleza. No importa lo que tú edifiques, no tienes fortaleza. Pero comienza tú a traer gloria para Dios y te aseguro que tú vas a tener fortaleza. Otra vez, cuando tú vives tu propósito original de Dios, tú vas a edificar, establecer la fortaleza, hermano Santo. ¡Qué maravilloso esto! Enseñamos, enséñanos a vivir conforme a tu gloria. Y encamínanos según la verdad y tus propósitos de vivir para tu gloria debería ser la oración nuestra, hermano mío. Enséñame cómo yo vivir para tu gloria semanalmente. Que cada área de mi vida, yo no esté enfocado en lo que me falta, sino qué gloria yo estoy trayendo. Cuando quitamos los ojos de lo que supuestamente nos falta y comenzamos a poner los ojos, ¿qué gloria Dios está glorificando? Y mucha gente pierde las oportunidades de traer gloria a Dios. Porque siempre el enemigo los está seduciendo y los está malgastando con cargas. El enemigo te malgasta con miedo, el enemigo te malgasta con depresión, el enemigo te malgasta tu energía y tu destino con tantas seducciones que nos trae. Pero si tú te comienzas a enfocar, ¡qué gloria! Voy a traer esta semana a Dios. Recuerda, en la santosidad, los reyes traen gloria y honor a Él. Así que más vale que te acostumbres desde ahora, porque en la santosidad no se puede vivir sin traer gloria y honor a Él semanalmente. Y la manera de vivir hoy día es que gloria yo traigo a Dios. Vuelvo a la pregunta de este mensaje. ¿Quién eres tú? Porque el enemigo nos ha llenado de una respuesta falsa. ¿Quién eres tú? Yo soy el doctor tal. ¿Quién eres tú? Yo soy el astrólogo tal. Yo no estoy preguntando tu identidad. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy el que tengo tanto dinero. ¿Quién eres tú? Yo soy la que tengo 90, 60, 90. Te fregaste. Porque no estás edificando fortaleza. Solamente en la gloria hay fortaleza. Y si nos concentramos en lo que tenemos para traer gloria y no en lo que supuestamente me falta. Si me concentro en lo que me falta, me malgasto. Me malgasto menos. Si algo es oculto, significa que Dios tiene que revelártelo a tu corazón. Jesús felicitó a Pedro diciéndole, te felicito porque esto te lo reveló el Padre. Si tú ves la Tierra por su percepción, está oculto, la sabiduría oculta. Pero gracias a Dios, alguien se sentó y dice, un momentito, esto que estoy viendo no está correcto. Y comenzó a ver otra realidad que es invisible. Y hoy día, gracias a este astrónomo italiano, hermanos míos, hoy vemos la vida de otro punto de vista. Tremenda realidad. Así que en estos mensajes estás aprendiendo sabiduría oculta que te lleva a la gloria. Te estamos enseñando, enseñando a ver desde otra perspectiva. A vivir desde la perspectiva de Dios. Yo te invito, por favor, a ir a Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6, y nos dice claramente, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6, nos dice claramente, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué cosa? Madurez. La sabiduría de Dios se requiere madurez. Si no tienes madurez, no la puedes recibir. Primera de Corintios 2, 6, hermanos míos. Y sabiduría no de este siglo. O sea, no es una sabiduría que es de este tiempo. Esta sabiduría es desde los tiempos antiguos, desde la eternidad, donde habita el Yehior, donde habita la lumbrera invisible. No es de la sabiduría de los príncipes de este mundo que perece. Esta sabiduría es oculta desde la eternidad. Dice, más hablamos sabiduría de Dios, hermanos míos. es misterio. Y dice, para nuestra gloria. Tú aprendes esta sabiduría que semana a semana estamos revelando, quitando el velo, te lleva a la gloria, hermanos santos. Te lleva a la gloria. Dice el verso 9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ya preparó para nuestro bien. Pero Dios no las revela a nosotros por su espíritu, hermano santo. Así que, glorioso es el nombre del Señor. Por favor, medita en esto. La religión te lleva a la miseria, las tradiciones te llevan a la miseria, más la sabiduría te lleva a la gloria. Wow. Eso, ya paremos y vámonos. Hermanos míos, es algo glorioso, hermano santo. Así que, Dios predestinó esta sabiduría antes de los tiempos y el propósito de esta sabiduría es nada menos que nuestra gloria. Por eso que yo te pregunto, ¿quién eres tú realmente? Lo has descubierto por revelación, porque no es mental, no es sentimental. Si lo ves con los ojos, no lo puedes percibir. Si lo ves con los sentimientos, no lo puedes percibir. Si lo ves con el intelecto, no lo puedes percibir. Necesita un instrumento superior, una astronomía superior. ¿Sabías tú que hay un péndulo que han creado que se mueve según el movimiento de la Tierra? Y ese péndulo, ese instrumento se mueve por encima de la atmósfera. Cuando la Tierra se mueve, el péndulo se mueve y las figuras que tiene como un marcador ese péndulo y cuando comienza a moverse la Tierra hace unas figuras geométricas maravillosas. Solita la Tierra se mueve y el péndulo solito se mueve independientemente de la atmósfera, o sea que no se mueve con la atmósfera, se mueve con la Tierra y dibuja unas figuras geométricas que ningún pintor lo puede hacer. Yo te quiero decir si tú mides tu vida por los sentimientos te equivocaste. Si tú mides tu vida por el pasado te equivocaste. Si tú mides tu vida por títulos te equivocaste, por logros, lo que tú quieras te equivocaste porque no es el instrumento para definir tu sabiduría. El único instrumento que te revela la sabiduría oculta es la fe. Y necesitas un Galileo Galilei entendido en los misterios de Dios que te los explique. Y hoy hay un péndulo enseñándote estas figuras geométricas en tu corazón y en tu alma. En manos míos. Entonces, glóriase al Señor para poder redefinir tu vida según las realidades ocultas que te lleva a la gloria. Mira a un cristiano en miseria telecomiseración pero esos no conocen la gloria. No conocen su identidad. Pregúntale ¿Quién eres tú? Y vas a decir vacío, triste, oren por mí por favor. Limosneros como enseñamos hace semanas atrás. Viviendo desde afuera y no están viendo viviendo desde adentro. Comienza a vivir tu vida desde hoy a proponerte qué gloria voy a traer esta semana para tu vida. Y yo te aseguro en el nombre de Cristo Jesús no hay tiniebla en ti que no se disipe. No hay derrota que no quede cubierta. Concéntrate en la gloria y comienza a redefinir tu identidad yo soy para la alabanza de su gloria. Para eso fui creado. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Es sabiduría oculta que Dios predestinó. Es para mi gloria. Repite conmigo. Es para mi gloria. Aleluya. Maravillosa revelación. ¿Sabes que te da la sabiduría oculta? Te da gloria. Dios no llamó a una vida gloriosa, a una vida sin igual. La manera de alcanzar nuestro propósito de vida es a través de la sabiduría oculta. Por eso que Cristo antes que haber sido hecho redención fue hecho nuestra sabiduría. Cristo antes de ser hecho mi sangre antes de haber sido hecho mi salvación mi redención mi obra terminada Cristo fue hecho mi sabiduría porque es la sabiduría oculta de Cristo la que me da mi identidad verdadera. Aleluya hermanos míos. Santo es su nombre. Enséñame a vivir esa sabiduría. Fue predestinada para mi gloria. Ahora si yo ignoro eso manos míos de vivir sin sabiduría no encuentro mi propósito. Creo que cada reunión que tenemos es sabiduría oculta revelada. Yo me asombro del mensaje del domingo pasado. Yo me asombro del mensaje del domingo anterior. Y yo me asombro del mensaje de hoy día. Dice wow que mensaje de hoy día bienaventurados vuestros oídos porque de verdad Dios nos está enseñando sabiduría oculta hermanos santos. Glorioso es el nombre del Señor. Ahora Dios nos va a definir en el Salmo 8 hay una pregunta que a mí siempre me ha inquietado. Vamos al Salmo 8 por favor. Y allí está la pregunta que tiene que ser respondida correctamente. el Salmo 8 es un Salmo de gloria y bendito sea el Señor por el Hebreo que Él me ha permitido estudiar porque he podido leer el original y encontrar secretos ocultos. Y hoy vamos a encontrar otra perla más de ese Hebreo. Si la semana pasada aprendimos Yehi Or hoy vamos a aprender Meot Me Elohim que tremendo mensaje esta semana nos danza. Así que todas las sopas de ustedes mías solamente. Nadie tiene sopa solamente yo. Alabado sea el nombre de ese Escucha esto nunca podrás estar libre de problemas pero siempre podrás estar libre de estrés. Nunca podrás estar libre de problemas pero siempre vas a estar libre de los opresores de tu vida porque la gloria te hace victorioso en todo. El enemigo usa las armas del estrés el miedo la condenación para desgastarnos pero la gloria de Dios es una fortaleza contra ese enemigo. el enemigo no es quitado pero si tú edificas la fortaleza por la gloria eres intocable untouchable que tremendo quien eres tú untouchable nadie me puede tocar aleluya porque en la gloria sabías tú hermanos míos otra vez déjame terminar porque yo comienzo una frase y no termino la frase voy más a mi mente va más rápido que mi boca y como mi boca es gaga más se atrasa yo tuve el examen en hebreo y era oral el de mitad de semestre era escrito pero el de final de semestre era 100% oral delante del maestro yo le decía tenga paciencia espérese espérese porque mi gaguera no me dejaba peor todavía déjame terminar el pensamiento en la gloria no hay enemigos te lo puedo comprobar en el en el tabernáculo de Moisés cuando había el incensario no había insecto dentro del tabernáculo no había bichos que entraran dentro del tabernáculo el mismo incienso era hecho de cuatro esencias una de ellas no había insecto que podía entrar no había no podía polilla dañar la madera nada podía entrar ni hacer caza ni arañas nada ni mosquitos ni mosca nada podía manchar esa gloria cuando tú vives en la gloria no hay mancha eso es revelación hermanos míos otra vez en la comida llega una 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 mosca y no no daño la comida daño la comida enseguida bueno en tu vida cuando tú vives en gloria no hay mosca que dañe la comida no hay termita que dañe la madera cuando tú vives en la gloria no hay homosexualidad que dañe tu casa no hay lebanismo no hay cáncer no hay pobreza no hay estrés no hay desprecio todos estos enemigos no pueden estar en la atmósfera de la gloria exterividad pobreza dolor lo siento mucho no puede porque en la atmósfera de la gloria no hay mancha tú tienes que entender algo de la característica de tu haba padre él es glorioso en el celso en él no hay mancha por eso que luz invisible gloriosa manos santos y como él es un ser glorioso no hay mancha delante de él y tú fuiste escogido de esa manera semana tras semana no puede haber mancha delante de ti sabías tú que una depresión es una mancha sin embargo yo la tolero sabías tú que una tristeza como estaba los hermanos entristecidos los otros son los hermanos quejumbrosos el pastor no me no me llamó el pastor no se sienta conmigo el pastor oye bendito yo no soy el dios que tremendo hermanos míos deja de vivir derrotado que tremendo hermanos semana tras semana una semana sin mancha y sin arruga te lo puedo comprobar con la palabra como todo en cuanto a verdad viviente es hermanos santos ahora vamos al salmo ocho y vamos a ver que es el salmo de gloria como juan diecisiete es la oración de gloria y vamos a encontrar una pregunta donde yo saque el tema de hoy día el tema de hoy día es quien soy yo según la obra terminada porque si yo no me autodefino según los parámetros eternos no según mi percepción quien eres tu es que mi mamá tuvo cáncer mi papá tuvo cáncer y estuve huérfano ya ya te fregaste quien es tu es que yo fui violada y me no 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 tú no eres más esa persona tú no eres más esa persona deja de medirte en esa percepción tú tienes que ir a la percepción el el instrumento correcto esas definiciones te la está dando el diablo te la está dando la iglesia derrotada la iglesia evangélica nos ha dado definiciones tan erradas hermano santo que maravilloso este miércoles pasado en la reunión disipulado dije unas verdades y estos hermanos que nos acompañaban quedaban perplejos le debí tomar fotos en los rostros de estos hermanos quedaron pálidos yo creo que quedaron como los discípulos cuando vieron a jesús caminar sobre las aguas es un fantasma así quedaron estos hermanos me llamaron fantasma así es nuestra sabiduría sabiduría oculta para nuestra gloria hermanos vamos al salmo 8 por favor oh jehová señor nuestro cuan glorioso es tu nombre en toda la tierra has puesto que cosa gloria que es lo que ellos pone gloria tú tienes su nombre glorioso y todo lo que él pone es gloria entiende a tu padre por favor entiende a tu origen ha puesto tu gloria sobre los chamayín sobre los cielos hermanos santos de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza recuérdeme sacar la observación de ese versículo es tremenda teología verdad viviente a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste hermanos bendito sea tu nombre digo ahí está la pregunta verso 4 que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites en otras palabras quien eres tu quien es o sea es la pregunta si Dios es glorioso y pone gloria quien eres tu otra vez y todo lo que Dios hace y toca es glorioso quien eres tu glorioso y cuando tu comienzas a creerlo y a vivirlo de esa manera todo lo que tu tocas es glorioso por primera vez tuvimos nuestra primera reunión de oración que prácticamente no fue oración fue un breve misterio profético dijimos y engañamos a los hermanos que íbamos a comenzar a las 8 y terminamos a las 11 y cavamos a la 1 y ministramos a 6 personas hoy día vamos a ministrar a 2 que Dios puso en mi corazón a Cristian y a Michael al final de la reunión por qué razón porque nosotros somos gloriosos porque Él es glorioso Él no hace nada menos que no refleje su gloria de hecho cuando expliqué lo de las velocidades ustedes dijeron wow ¿por qué? porque estaban mostrando gloria qué nave y lo bonito de esta nave que tú y yo tenemos llamada tierra no deja residuo el avión vuela a gran velocidad y deja residuo el helicóptero vuela deja residuo la tierra no deja residuo qué máquina ¿cierto hermanos míos? maravillosa así que Dios coronó al hombre de gloria y de honra ahí está la pregunta hermanos santos ¿qué es el hombre? la respuesta la encontramos en el verso 5 subraya el versículo 5 le has hecho poco menor que los ángeles dice la traducción dice la mayoría de traducciones erradamente le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra Dios nos coronó de gloria y de honra hermanos santos sigue el verso 6 lo hiciste señorear mashal sobre las obras de tus manos todo lo pusiste ¿dónde? debajo de sus pies la palabra hebrea allí es tahad significa todo aquello debajo de mis pies que debe prestar homenaje todo debajo de mis pies que debe prestar homenaje a mí no a Dios a mí a mí y luego que presta homenaje a mí yo lo recojo y lo llevo a él no te quedes con la gloria tú eres recogedor de gloria como lo hice hace un momento si el examen me lo dieron a mí el maestro te felicito de hecho fue el mejor estudiante gloria sea al señor y yo traigo mi 90 que es una nota tremenda para una persona gaga eso es un ni super batman lo hace hermanos míos tremendamente entonces ahora yo traigo esa gloria que presta homenaje a mí y lo traigo a él no te quedes con la gloria disfruta un rato queda con la corona un día pero el día siguiente entregala a los pies porque nos hace daño a nosotros el único ser que no le hace daño es a él somos recogedores de gloria y la traemos a él hermanos míos alabado sea su nombre ovejas y huelles todo ello todo cuanto pasa por los senderos del mar cuando tú descubres tu verdadera identidad él es engrandecido oh Jehová señor nuestro cuán grande es tu nombre en toda la tierra que es lo que significa que cuando tú descubres y respondes la pregunta ¿quién eres tú? entonces la alabanza termina cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra descubre tu identidad tu propósito y tú te vas a volver un instrumento de gloria para él hermano santo alabanzas para él y hoy vamos a ver tres alabanzas dentro de un rato esto es introducción esto no es el mensaje es mal y discúlpenme el mensaje pasado duró dos horas veinte minutos y no nos dimos cuenta manos míos y la gente nueva daba gracias pastor Joel la gente no está felicitándome aún el mensaje duró dos horas y veinte no es mi meta hoy día honestamente si usted me va recordando el tiempo sería ideal porque yo voy a predicar yo voy a darle a manos míos yo he trabajado hermano santo déjame decirte este pastor se ganó su salario hermanos míos yo me la he trabajado esto es revelación hermanos santos alabado sea tu nombre la respuesta esencial yo soy quien es alabanza para su gloria y recoge alabanza para su gloria en este mensaje lo vamos a ir descifrando todito pero esa es la la respuesta de identidad quien eres tu esa fue la pregunta del salmista quien soy yo para que tu me visites quien soy yo para que tu me atiendas y Dios te responde te he coronado de gloria te he coronado toca tu cabeza de gloria y honra hermano joel pues yo no siento nada más bien estoy calvo hermano joel yo no siento gloria porque estás midiendo con instrumentos equivocados amén amados alabado sea su nombre tú lo has hecho poco menor que los ángeles ahora yo quisiera que leamos este versículo en la versión original hebrea porque desafortunadamente en las traducciones los traductores se encontraban un momentito esto no puede ser traducido así y entonces trataban de bajar el significado para acomodarlo al entendimiento que ellos tenían déjeme traducírselo a la traducción verdad viviente vamos a leerlo en la biblia verdad viviente hermanos míos tú lo has hecho un poco menor que Dios no los ángeles que Dios y lo coronaste de gloria y honra y lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies meot me elohim repite conmigo meot me elohim el es Dios el es Dios elohim es el plural de el en hebreo el plural masculino es in elohim dioses literalmente cuando tú dices dioses elohim son dioses porque son tres personas en una el femenino plural hebreo es ot por eso dice Jehová Sabaot la traducción literal sería el Dios de las huestes Jehová Sabaot no Jehová de los ejércitos ejército es masculino huestes es femenino es el Señor de las huestes Sabaot entonces elohim meot me elohim un poco menor que elohim literalmente Dios te hizo un poco menor que su clase lo estás entendiendo hermanos míos la única que dijo wow fue mi hermana Vilma no sopa para ninguno más es decir nos hizo de la clase de Dios de la clase de elohim para enseñorear para tener dominio sobre todas las cosas que puso debajo de nuestros pies usted preguntó cuál es la respuesta usted es hecha de la clase de elohim wow cuando te pregunten quién eres tú yo soy hecho de la clase de Dios de hecho no te engendró él no te engendró él por su espíritu no eres tú hijo de él puede un hijo de Dios si mi padre es campeón pues soy yo derrotado imposible si Dios es glorioso como yo soy una mancha en mí es una afrenta contra él es una afrenta contra él él es rey yo soy príncipe príncipe literalmente significa o princesa significa el próximo al trono y eso es lo que tú eres de hecho Jesús dice el que me ve a mí ve a quién al padre las obras que yo hago son las palabras de quién del padre las palabras que yo hablo son las palabras de el padre y de Jesús se ofendió cuánto tiempo tengo que estar contigo para que creas que yo y el padre uno somos yo en el padre y el padre en mí cuál es tu identidad yo en el padre y el padre en mí soy hecho de la clase de Elohim él está en poder yo estoy en poder él está en gloria yo estoy en gloria él está en amor yo estoy en amor él está en gozo supremo yo estoy en gozo supremo comienza con el péndulo la herramienta correcta que sabe medir tu verdadera identidad que es la fe cuando tú comienzas en ese péndulo esa herramienta correcta que mire tu vereda y definición quién eres tú entonces tú vas a decir yo soy de la clase de Elohim de hecho él fue el que nos dijo todo lo que tú ates será atado y todo lo que tú desates será desatado esa es tu identidad de tal manera que en la semana tú Elohim tienes que hablar yo estuve trabajando en construcción debido a que se abrió la iglesia hace 10 semanas dejé 100% en la primer día dejé de trabajar mi esposa me decía tú estás seguro Joel Elohim dice que sí y lo primero que le pide al Señor Padre en el nombre de Jesús si esto es tuyo desde la primera semana las finanzas estén allí y yo les quiero felicitar a ustedes glorifico a Dios ahora permítame esto y no lo estoy haciendo un teatro estoy recogiendo la alabanza de esta ofrenda de esta iglesia y la traigo a Elohim porque tú sabes cuánto entró de finanzas en 9 semanas 9 domingos en 2 meses mayo y junio 11.500 dólares cubrió mi salario y aún subrió sobró bueno uno de los trabajadores que yo le daba bastante trabajo y dependía de mí por la otra vez dependiendo de mí en el sentido de un poco menor que Elohim estamos claros hermanos míos porque recogemos esa alabanza y todo es para él no nos quedamos nada nosotros y me llama pastor pastor tiene trabajo y ya yo sabía por qué me llamaba y si ya tú sabes que estoy en construcción estoy edificando la iglesia no estoy más en construcción pastor no tengo trabajo permíteme mi padre es bondadoso y ahora yo voy a orar por ti en esta semana vas a conseguir un buen contrato oré por él y cada vez que necesites trabajo me llamas porque yo Elohim un poco menor que Elohim voy a hablar y voy a declarar trabajo bendición para ti así no hablaba Jesús como hablaba Jesús tan solo di la palabra di el centurión no tienes ni que venir a mi casa comencemos a este descubrirnos quienes somos tú y yo en el espíritu hermanos santos estamos amados alabado sea el nombre del señor mi familia es de la clase mía es imposible para mí dar otro tipo de clase del mismo modo es imposible de aquellos que fueron engendrados por Dios del agua y del espíritu que sean de otra clase que no sea del dominio y gloria es imposible que tú seas de otra clase me encantó la alabanza que tú trajiste yo la invito a Pérez a Dios me fascinó me puse a prestar atención me fascinó porque tú trajiste esa adoración a Dios y le dijiste gracias señor porque no me venían contratos y en esta semana con una sola oración vinieron todos los contratos abundantes y trajiste recogiste esa alabanza y la trajiste a Dios tu testimonio de tu abuelita fue lo mismo ¿qué fue lo que hiciste? recogiste en algo que era imposible una sola oración que tú hiciste por tu abuela y se aprobó lo que era imposible papeles esa es nuestra vida pero nota los cristianos están esperando esperando que Dios se mueva y dicen no ya yo me moví ahora tú actúa para mi gloria amén entonces Dios nos hizo a su imagen y semejanza esto es Él nos hizo de la clase suya Él tiene dominio nosotros coronados de gloria y honra para tener dominio Dios es amor nosotros somos de su clase somos amor puro Dios es gozo inefable nosotros somos de esa clase tenemos gozo que sobreabunda no podemos funcionar de otra manera solo de la clase de que fuimos hechos hermanos Dios tiene dominio sus hijos tenemos dominio Dios es abundante y generoso aquí tenemos más que la prueba es una iglesia generosa abundante hermanos míos fuimos hechos de su clase dile al que está a tu lado fui hecho de su clase aleluya tremendo no la gente dice de que clase eres tu de la clase alta que clase alta ni que alta estás enano yo soy de la clase de los jim de quien eres tu yo soy de la clase de los pelucones no hermanos míos tu no eres clase alta tu eres clase de los jim hermanos míos deja de medirte en esos estratos sociales bajos tú eres de la clase de el ojín hermanos míos alabado sea su nombre glorioso Dios cuando nosotros hablamos los ángeles creen que el ojín habló bendito sea Dios por eso cuando tú vas a tu negocio señor bendice y dicen porque no hablas porque no declaras porque tú eres de mi clase tú vas a tu negocio como Dios ha dado testimonio ya y habla en tu negocio en tu vientre habla yo soy de la clase del ojín él tiene vida yo tengo vida no puede haber manca de esterilidad en el pueblo de Dios porque Dios es vida glorioso es tu nombre así que cuando nosotros hablamos cuando el hijo hablaba era como el padre hubiera hablado si o no hermanos míos lo mismo sucede con nosotros y te lo puedo comprobar es que ustedes me están haciendo predicar Pedro dijo oro ni plata no tengo pero lo que yo tengo yo te doy en el nombre del señor jesucristo levántate y anda mucha gente dice bueno hay que ser cristiano no hay que tener o no pero estaba diciendo yo no soy de la clase de que se mueve por las glorias temporales yo me muevo por una clase superior me quiero detener a usted me están haciendo predicar cada vez que jesús hacía un milagro grande él daba su identidad delante lázaro él dijo yo soy la resurrección y la vida siempre que vayas a hablar declara tu identidad eso es un wow otra vez cada vez que hay una situación declara tu identidad quien eres tú delante de la la esterilidad yo soy de la clase de los jim yo soy como Sara yo soy como Rebeca yo soy como Raquel yo soy como María siempre declara tu identidad ante una situación Moisés iba a sacar a Israel de Egipto 400 años a una potencia y Dios le da identidad quien eres tú yo soy ve con este nombre yo soy te envío en cada situación tú tienes que definir la identidad hermanos míos delante del ciego Jesús dijo yo soy la luz de la vida ante cada situación Jesús siempre declaraba la abundancia ante los panes y panes y peces Jesús dijo siempre tú me escuchas te doy gracias porque tú siempre me escuchas en cada situación otra vez Jesús declaraba la identidad y leemos el antiguo estamento donde Jehová se manifiesta siempre identidad identidad ante toda situación entonces no importa qué situación tú estés enfrentando lo primero que tú tienes que hacer es identidad el diablo siempre trata de redefinirte y ha tenido tantos éxitos durante 16 siglos hasta que por fin llegó Galileo Galilei y te redefinió tu identidad hermanos míos bendito sea el nombre del Señor entonces para Pedro la redefinición y para ti lo mismo Jesús pregunta ¿quién soy yo para ti? el asunto siempre se define por identidad y Pedro contesta tú eres el Cristo el Mesías el Hijo del Dios viviente y dice Jesús te felicito toma las llaves del reino gobierna en mi nombre cada vez que tú definas a Cristo correctamente se te da las llaves no definición de gloria no llave de gobernar otra vez te lo repito hermanos míos este sabiduría oculta que te lleva a la gloria cada vez que hay definición de identidad de gloria se te da la llave no definición de identidad no llave ¿cómo estás tú? desllevados los hermanos que no tienen llaves amén amados glorioso glorioso es el Señor otra vez repitan porque sus ojos me dicen repítalo cada vez que tú tienes definición de gloria se te da la llave Jesús pregunta ¿quién soy yo para ti? y cuando tú contestas correctamente tú eres el Mesías el Hijo del Dios viviente se te da la llave de abrir y cerrar y las puertas del infierno no prevalecen contra ti qué pena hermano santo porque esta es introducción bueno no es pena esto es glorioso como siempre verdad viviente tiene más comida que lo que podemos comer yo creo que debemos parar aún Cristian dicen que no debemos parar Cristian es nuestro jefe hoy día él decide vamos Cristian aleluya declara conmigo un rey llegó aquí coronado de gloria y de honra porque mi elohim es rey de reyes yo soy de su clase wow eso es tremendo hermanos míos es el tu identidad ese es el poder del misterio escondido yo en jesús yo en jesús y él en mí ese es el poder del misterio escondido esa realidad de que tú fuiste unido a él y eso entonces te hace responder la pregunta quien eres tú bueno una que nunca va a poder estudiar y nunca va a poder graduarse lo siento mucho aunque tú estudies y se te olvide vas a pasar con honores y no te graduas pasas con honores esta es tu identidad no te vea las medidas exteriores mira la medida interior de la fe porque tú has sido coronado de gloria y honra alabado sea su nombre necesitas entender esto si no te ves de la misma clase de él los ángeles no te van a escuchar si no te ves de la clase de él el cáncer no te va a escuchar circunstancias no te van a escuchar si tú no te ves de su clase su palabra en tu boca no funciona por eso yo te pregunto quien eres tú porque cuando tú contestas quien eres tú yo soy un poco menor que los inquietos en el sentido de que no que me adores a mí sino que más bien yo recojo adoración yo no soy el centro la tierra no es el centro pero la tierra está llena de su gloria entonces yo recojo adoración y recojo esa adoración para traérsela a él por eso que yo tengo problema hoy con la música cristiana este es mi problema con la música cristiana la alabanza no es para llenarme la alabanza es para yo expresar mi llenura eso es glorioso otra vez que es la alabanza alabanza no es para yo llenarme alabanza es para yo expresar mi llenura si tú pones música para tú sentirte bien estás usando la alabanza para llenarte a ti si tú vas a un concierto para tú sentirte bien y saliste como cinco minutos llenos te vacías vas a una super conferencia de líderes paga cien dólares a la hora necesitas otra conferencia más te vacías porque tú tienes que definirte quién eres tú y cuando tú defines yo soy de la clase de gloria ahora entonces tú vas a coger la alabanza como un instrumento para expresar tu llenura la alabanza es un instrumento no la meta es para expresar mi llenura a él y no para llenarme estamos claros en esto hermanos míos por eso que yo detesto usar la alabanza como devocional porque me estoy usando para llenarme si tú usas la alabanza para expresar tu llenura si usa la parte devocional pero si tú usas tu alabanza para llenarte a ti y sentirte bien sentirte cuchicuchi siempre quedarás derrotado cuando alabaste de esa manera no edificaste la gloria que te protege por eso que ponemos 20 mil canciones salimos ay me sentí bien no hay gloria y entonces no edificas la fortaleza tremendo ahora observa algo muy importante ya tú fuiste engendrado por Dios y ya tú fuiste coronado de gloria y honra en tu ser espiritual no lo estás logrando no lo estás haciendo no es puntos ya es por engendramiento él te hizo fue por creación en Cristo ya te creó repite conmigo yo fui engendrado creado por la obra de Jesús para su gloria coronado de honra para señorear sobre todas las cosas que él me ha dado y ahora recojo alabanzas para él amén 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 tremendo cuánto tiempo va a haber de predica porque este pastor se pasa el tiempo usted me regala un reloj digital porque este reloj yo no lo obedezco ni aunque usted me regale diez relojes no sirva hermanos míos así que ahora yo quiero que usted vea algo aquí importante un paréntesis en la predica en el versículo 2 dice de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza escribe de los que dependen en el versículo 2 dice de la boca de los niños y de los que maman fundaste escúchame versículo salmo 8 2 de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza y dice para hacer callar al enemigo y al vengativo o sea que cuando tú dependes y te vuelves como un niño tú callas al vengativo y al violento o sea cuando tú dependes de Dios ciento por ciento y te vuelves como un niño o sea que mama de Dios y depende yo tenía un amigo mío que vivía en Florida decía yo le preguntaba ¿cómo estás? y me decía aquí pastor mamando del cielo y él él sabía declarar esto porque yo soy de los que maman ahora yo te pregunto ¿quién eres tú? de los que maman porque de la boca de los niños y de los que maman él escúchame estableció la fortaleza quiere decir que no boca de niño no se establece la fortaleza y yo te quiero decir fue una fortaleza es algo tan fuerte alrededor de ti que no te toca nada y va va contigo tú vas caminando y la fortaleza va alrededor de ti el hermano fortalecido y no entra nada y aquí me quiero detener esta teología verdad viviente y no lo digo esto para ofender a ningún ministerio porque estoy predicando a mi iglesia a vuestros oídos y a todo pastor que Dios está levantando y el ministerio cristiano verdad viviente y esta iglesita de nueve semanas diez semanas ya prácticamente con esta hermanos míos ya está sosteniendo un pastor en Ecuador misioneramente estamos apoyando financieramente y ya mandamos adelantado julio y agosto para apoyarlos y Dios va a seguir levantando un ejército de pastores verdad viviente y de aquí en el nombre de los niños vamos a tener más que suficiente para apoyarles hermanos míos en el nombre de Cristo Jesús ahora este es personalmente yo tengo un harto problema en separar a los niños de nosotros los adultos en nuestras reuniones ahora mismo están mis nietos aquí ahora niños los nietos los niños están aquí al comienzo de la reunión estos niños recitaron salmo 23 que lo hicieron maravillosamente y le felicito bueno no usted a la abuela esa recoge esa corona para él y sigue lo haciendo tengo entendido que mi sobrino Michael coge un cualidad de carácter por semana y se encierra con sus sobrinos y le da una cualidad de carácter por semana eso es glorioso eso es sobrenatural tremendo entonces yo le digo tengo harto serio problema en mi corazón en mi etología yo no lo puedo ver de hecho yo he leído la escritura de tapa a tapa y yo no veo ni un solo ejemplo de separación ¿por qué razón? porque Dios quiere que los niños entre nosotros sean un símbolo de la verdadera adoración estos niños miren tranquilos sentaditos con nosotros al lado de los papás están declarando a Dios simbólicamente físicamente que de las bocas de los niños de los que maman Él fundó la fortaleza para hacer callar al vengativo y al violento y nuestras reuniones no son cortitas como ustedes ya lo han podido ver y los niños están con nosotros nos pueden dañar una reunión pero no nos dañan la vida entonces yo tengo serios problemas en separar a nuestros niños lo siento mucho y tenemos planes grandes con Yodali con Michael en la escuela bíblica de niños que vamos a tener pero no nos vamos a separar de las reuniones nuestras jamás de aquí hasta que Cristo venga en ninguna iglesia verdad y evidente tú vas a poder ver a los niños separados de la reunión principal en ninguna reunión entonces eso es sumamente serio en nosotros porque tener a los niños aquí con nosotros es un visual de fe de lo que estamos proclamando yo no estoy hablando mal de ningún ministerio que sea que quede bien claro pero que quiero ponderar esta teología tan clara bíblica y es sabiduría de lo alto esto es lo que nos manda a nosotros no las costumbres que vemos alabado sea su nombre ahora vamos a ver el ejemplo de la vida de David vamos a ver David vivió para la gloria de Dios David de hecho se ganó el título conforme en mi corazón David vivía para alabanza David recogía alabanza y ya vuelvo a repetir que es alabanza alabanza es para expresar mi llenura y alabanza no es para llenarme recuerda nada debe llenar mi vida sino la identidad de Dios nada la obra terminada me dio la realidad de Cristo si está cansado levántese estire las piernas diga al lado dame un golpe despiértame porque yo vine a aprender hoy día usted vino a aprender el pastor Joel no se sienta en las reuniones nuestras el pastor Joel está de pie y usted está sentado las dos horas y media y yo estoy de pie y estoy mire como un toro hermano santo amén amados míos ¿por qué? porque cuando usted vives en la gloria no hay mosca de cansancio aleluya así que vamos a ver el ejemplo de David primera de crónicas 29 10 ya casi entramos al tema de hoy día aleluya primera de crónicas 29 10 dice así mismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová hermanos santos delante de toda la congregación lemor David dijo David bendito seas tú barú jatá bendito seas tú oh Jehová Dios de Israel nuestro padre desde el siglo y hasta el siglo como veía David a Dios nuestro padre aveinu nuestro padre y dice tú ya es oh Jehová la magnificencia no un poquito de magnificencia la magnificencia el poder de power el poder la gloria de glory no un poquito de gloria la victoria el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas de quién pertenece del diablo tú tienes que ver la soberanía como David veía a Dios en todo yo te pongo de tarea este pasaje de primeras crónicas 29 10 al 13 tienes que leerlo 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 esta semana porque es un péndulo que te demuestra tu verdadera identidad así es como David veía a Dios y como David veía a Dios de esa clase yo soy un poco menor que es de esa clase yo soy hecho de esa clase entonces esa era la identidad de David y todo lo que David hacía tenía este elemento de gloria David tuvo que decirle a la gente ya no traigan más ofrenda paren deténganse de traer tanto dinero literalmente David tuvo que detener al pueblo paren de traer tantas finanzas ¿por qué razón? porque la manera como vemos a Dios determina mi vida escríbelo la manera como yo veo a Dios determina mi vida David veía a Dios glorioso su vida era gloriosa los religiosos ven a Dios que Dios le quita un hijo Dios le quita Dios le da cáncer para enseñarle algo ¿y qué aprendiste? nada pero me quitó un hijo para aprender algo no, eso es religión Dios no te da un cáncer para enseñarte algo Dios no te choca el carro para enseñarte algo estamos claros hermanos míos Dios no te quita algo para enseñarte algo Dios te da algo Dios no te quita yo en una reunión en Ecuador dije en una reunión con los niños con los papás dije Dios no sabe sumar restar ni dividir Dios solo sabe multiplicar y el niño le dijo al papá entonces hay que enseñar a Dios a sumar dice cuando vamos al cielo vamos a enseñar a Dios a sumar las tablas de sumar restar y dividir el niño ese niño sabe entender Dios solamente sabe multiplicar entiéndelo esa es la manera como lo ve David y no deje que la tradición no deje que las iglesias derrotadas yo me quiero detener por favor yo no estoy enseñando el evangelio de la prosperidad estoy enseñando el evangelio de la gloria yo estoy enseñando el evangelio de confiésalo y reclámalo no no estoy enseñando de que tú eres el ojín y que tú recoges gloria para él yo estoy enseñando que tú eres el glorioso que tú tengas diez mil casas para que tú seas el dios no no estoy enseñando que tú fuiste creado para recoger alabanza semanalmente para él y donde haya cáncer tú traes gloria a Dios donde haya esterilidad tú traes gloria a Dios donde haya separación tú traes gloria a Dios me encantó el señor Héctor que el señor Roberto cierto que nos acompaña hoy Héctor Dios te estimó la semana pasada y dice encontré un amigo tengo un amigo que dice tengo problemas y todo me sale mal y no sé qué hacer y Héctor dice yo tengo lugar correcto ven vente a nuestra reunión porque se te va a enseñar a ser libre de tantos problemas Héctor que acaba de llegar una semana trajo a Roberto hoy día en manos míos para solución de su vida y hoy día Elohim va a orar por usted señor Roberto la iglesia Elohim la iglesia de gloria va a poner manos sobre usted y vamos a traer solución para su vida para eso es que existimos en manos míos entonces tuya oh Jehová la magnificencia tuyo el poder tuyo la gloria tuyo la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas no es que la voluntad del diablo no 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 hay voluntad del diablo alguna todo es de él no es que el libro albedrío no hay libro albedrío nada hay una sola voluntad soberana hermano todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas tuyo Jehová es el reino y tú eres el celso sobre todos las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y en tu mano está el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos en qué mano está la promoción en su mano quiere decir que tú adoras a este Dios tú vas a tener una semana de promoción semana tras semana el cristiano es promovido el cristiano es de bendición en bendición de promoción en promoción señor Roberto nosotros no vamos de tristeza en tristeza en derrota en derrota sino de poder en poder de paz en paz de un nuevo nivel de gloria a otro nivel de gloria de un nivel de gracia a un nivel de gracia de un nivel de verdad a otro nivel de verdad esa es la vida del cristiano como hermano Joel te estoy enseñando como no te midas con las medidas antiguas no te dejes engañar por esa ilusión necesitas un instrumento fuera de ti que se llama fe para que mida la medida correcta y tú pones ese péndulo especial esa medida correcta te va a dar unas imágenes lindísimas unas imágenes está en youtube búsquelo péndulo que mide el movimiento correcto de la tierra y te asombrarás costó millones de millones y cráneos para poder crear un aparato fuera de la atmósfera eso es glorioso se llama fe hermanos santos y la manera como tú ves a este dios es la manera gloriosa tuya alabado sea su nombre bueno vamos a recortar la introducción amén amados ahora no vamos a recortar la introducción cristian dice que no aleluya en isaías sesenta y sesenta y uno hay tres intercambios rápidamente no lo vamos a leer en lugar de ceniza se te ordenó gloria escríbelo en lugar de ceniza se te ordenó gloria en lugar de de luto se te ordenó óleo de gozo en lugar de manto de espíritu angustiado que es lo que hoy día llamamos depresión literalmente espíritu angustiado es depresión en lugar de espíritu angustiado manto de alegría y aquí volvemos a esa misterio oculto la palabra manto en hebreo es mate y viene del original ata que significa envolverte de tal manera que no queda un orificio descubierto pero es un manto de alegría que tú no te atavías una vez como el domingo usted me venga hoy día bonito cierto verdad que estoy bonita diga lo que si porque porque es un atavío del domingo pero este manto no es un vestido especial en el sentido de que te lo pone de vez en cuando esto es una vestidura diaria continua mate esta vestidura continua que se te ordenó a ti de alegría amén repite conmigo en lugar de ceniza tengo gloria en lugar de luto tengo óleo de gozo en lugar de espíritu angustiado tengo un manto de alegría conforme lo que tú has confesado señor roberto lo declaro sobre ti tú has venido al lugar correcto y hoy declaro esa palabra sobre tu vida hoy tu vida es revestida de gloria hoy tu vida se rompe tanta miseria hoy tu vida se rompe tanta pobreza y ordeno yehi or luz sea jesús sea y no más se le robe la gloria a este hombre que roberto recoja gloria todos los días desde ahora para ti señor lo ordeno porque la iglesia lo declara y reprendemos la miseria reprendemos la pobreza reprendemos la opresión dependemos las enfermedades y las mentiras y ahora su vida es medida con el péndulo correcto la fe es revestido de gloria y honra en cristo jesús amén y amén y amén esa es tu vida esa es tu vida hermanos santos revestido de gloria y de honra alabado sea el nombre de cristo ahora esto no tan solo lo vio david lo vio jesucristo jesús dice porque tuyo es el reino tuyo el honor y tuyo el poder cuando el nos enseñó a orar el nos dijo y cuando termina de orar declara de esta manera y no es por repetir un rezo loro allí sino con un entendimiento porque cuando tu declaras tuyo es el reino tuyo es el poder y tuyo es la gloria sabes que estas haciendo recuerda lo que te dije se establece la fortaleza y no hay bicho que entre no hay insecto que entre no hay enfermedad que entre y el de hecho el dice y tu nos guardas nos libras del mal otra vez repite conmigo tuyo es el reino tuyo el poder y tuyo la gloria sabes que hiciste esta vez hiciste la fortaleza y no hay mal que entre cada semana vas a recoger hermano Joel no me doy abasto de tantas órdenes hermano Joel no me doy abasto de tanta venta hermano Joel no me doy abasto de tanta abundancia hermano Joel no se que me pasa tengo un año que no me da ni gripa sabias tu que yo medí cuanto tiempo no me daba una gripa y lo mas largo que medí fueron dos años y medio sin gripa yo lo medí cuidadosamente pendiente y cuando me enferme es porque abusé de mi cuerpo no dormí trabajé con un tremendo y este desobedecir no descansar y me dio un malestar por un día nada mas y ahí otra vez de regreso volví a comenzar a contar por favor entiende no acepte las normas quien eres tu con diabetes por 25 años no aceptes esa mentira quien eres tu con alta presión 15 años no por favor no lo aceptes te estoy enseñando como tu cuerpo te va a obedecer y va a ser libre de tanta mentira muy bien como eso como introducción vamos a entrar a 13 versículos las 3 bendiciones de tu identidad 3 bendiciones de tu identidad y las 3 terminan para la avanza de tu gloria las 3 terminan para la avanza de tu gloria 13 versículos vamos a estudiar dentro de un momentito hermanos míos en Efesios capítulo 1 verso 3 en adelante hasta el 14 vamos a estudiar estos versículos es la bendición del padre el ojín recuerda dioses son 3 personas ¿cuál es el propósito de el ojín padre? el padre ¿cuál es la bendición del hijo él? ¿y cuál es la bendición del espíritu él? él es Dios ¿ok? entonces ¿cuál es la bendición del padre él hijo él espíritu él y los 3 juntos es el ojín ¿qué tenían ellos antes de la creación? no existía caída no existía tiempo no existíamos ni tú ni yo y él ya nos pensó dijo yo digo que es el hombre para que tú tengas de él memoria y tú te acuerdas y tú la atiendas ¿sabes que estaba preguntando el salmista David ¿qué es lo que había en tu corazón antes que todo fuera creado? dímelo y Dios se lo reveló y dice oh los coronaste de gloria y honra oh todo lo pusiste debajo de sus pies ese soy yo y comenzó ok ese soy yo yo soy de la clase del ojín y comenzó a David a reinar y llegó un gigantón y David coció la onda me lo como como pan no hay un gigantón delante de ti que tú no te lo comas como pan esa es la realidad de tu identidad vamos a ver esos 13 o 11 versículos como sea Efesios capítulo capítulo este déjeme encontrarlo hermanos santos alabado sea el nombre del señor Efesios capítulo 1 verso 3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales ya nos bendijo con cuánta bendición te bendijo toda la pregunta es dónde están en dónde están allí 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 dice en los lugares espirituales en los lugares celestiales mi ser interior es un lugar es una dimensión espiritual conectada a la dimensión espiritual es una no hay separación si tú contestas si ya Dios me bendijo por dentro si es cierto pero si tú contestas Dios me bendijo por fuera es cierto porque es una misma dimensión así que ya Dios te bendijo con toda bendición espiritual la pregunta es dónde están están en una dimensión espiritual y no terrenal no busques tu bendición en los lugares terrenales porque no están allí otra vez repito no busques tu bendición en los lugares terrenales porque no está allí donde la buscas en lo espiritual cuando yo trabajaba en construcción y quería un contrato con mi esposa me sentaba y oramos y le decía señor gracias porque ya tú me bendijiste con toda bendición en lugares celestiales ahora mi Dios ahora yo voy a ese lugar espiritual y literalmente simbólicamente estiramos el brazo de derecho y cerraba mis ojos y yo cojo la bendición espiritual como estoy haciendo ahorita delante de vuestros ojos y lo traigo a la dimensión terrenal porque en los lugares celestiales invisible ya está ¿dónde está mi bendición? en los lugares celestiales espirituales ¿cómo lo traigo? por la fe Jesús levantó los ojos y dijo señor gracias porque tú siempre me escuchas ¿dónde estaba conectando? en los lugares espirituales ¿dónde habían los panes y peces en abundancia? en los lugares celestiales ¿dónde había tan solo tres panes y unos cuantos pejecitos? en lo terrenal Jesús fue a lo espiritual y cogió la abundancia y la trajo a lo terrenal te doy gracias mi Dios porque estoy ganando un salario de ocho dólares la hora en Cristo Jesús Padre ahora mismo voy y tomo el salario de tanto y lo traigo a esta realidad espiritual mi esposa y yo oramos y oramos por años de esa manera de esa manera por nuestras propias finanzas yo no sé el presupuesto tuyo yo no te estoy preguntando cuando tú tú necesitas pero mi esposa y yo definíamos nuestro presupuesto de julio estamos en el mes de julio y yo iba a lo espiritual Padre necesito digamos por así decirlo 10 dólares en el mes de julio para cubrir mis gastos no es el número pero hipotéticamente iba a los lugares espirituales ahora yo lo tomo me quedaba un rato allí y lo estaba buscando ya te cogí ahora te traigo en el nombre de Cristo Jesús traigo ese lugar bendito sea el Dios de los cielos que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales por ejemplo mi clase de hebreo vale 1300 dólares por semestre con mi esposa y yo mi esposa me dice ay hijo ¿dónde está el dinero? ya sabemos dónde está ¿tenía Jesús alguna necesidad? nunca ¿por qué? porque sabía que había sido bendecido con toda bendición en los lugares espirituales tú vas y coges en lo espiritual en el caso de Jesús necesitaba pagar los impuestos yo los pago en el caso de Jesús necesitaba un aposento alto yo lo cojo en el caso de Jesús necesitaba un asno para montar yo lo cojo en el caso de Jesús necesitaba sanar a un ciego yo lo cojo entonces lo que tú necesitas en los lugares celestiales ya está dice bendito me Dios que todo me ha dado y nada me falta pero otra vez necesitas cogerlo ¿dónde? en lugares celestiales y ahora Señor comienzo a buscar encontré una fertilidad aleluya yo lo traigo venga más amigos y eso lo que necesito hoy orar porque eso fue lo que vi sobre Cristian hoy día dentro de un rato otra vez ¿qué clase de bendición recibimos? es espiritual ¿dónde está? en los lugares celestiales ahora la letra hebrea es la quinta letra del hebreo consonante hebrea y el símbolo es una casa con una ventana abierta otra vez es una casita con una ventana abierta de esta manera después vamos a enseñar por cierto voy a enseñar de hebreo acá pero de calle entonces vamos a bien hecho profundo profundo amén usted va a aprender hebreo hermanos míos usted va a aprender bien ya prontito vamos a enseñar eso y el que no llegue y que no aprende y no me hable en hebreo le dio un carotazo hermanos míos amén hermanos míos muy bien la quinta letra es hey significa una ventana abierta significa la dimensión a lo invisible una ventana abierta a la dimensión a los invisibles cuando tú traes los diezmos dice señor yo te abriré a ventanas en los cielos hasta que sobreabunde wow cuando tú traes los diezmos y tú no declaras señor yo tengo ventanas abiertas que sobreabunden no has diezmado no dejes el dinero si no declaras ventanas abiertas y cuando tú tengas el sobre tú vas a lo invisible en el nombre de Cristo Jesús y lo traes a lo visible que necesitas en el mes de julio en el nombre de Cristo Jesús lo traigo que necesito en el mes de julio vender la casa ya no está ya en contrato la casa ya está en contrato la casa y bien vendida y todo solucionado así hacíamos nuestro negocio le decíamos señor necesitamos vender esta casa en tanto y se venda en este mes en ese mes se vendía esa casa comienza a vivir desde la eternidad por favor comienza a activar tu abundancia que está en ti glorioso al señor verso 4 ya casi estamos para terminar mire que ese mensaje es rápido verso 4 según nos escogió en él ante la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él así que una mancha de tristeza no puede estar en ti como está hermano los hermanos manchados no puede estar delante de ti una mancha lo siento mucho hermano pastor dios mío sácame esta mancha yo no puedo ser un hermano con tristeza con depresión con estrés porque yo estoy delante de ti sin mancha y sin arruga hermanos santos así que la primera bendición es la bendición del padre si es que nos lo dijeron antes y esta es la bendición del padre el padre el Elohim nos escogió él nos bendijo y él nos escogió sigamos hermanos míos y también para ser sin mancha dice en amor habiéndonos predestinados o sea antes de los tiempos para ser adoptados hijos suyos que tremendo él los adoptó como sus hijos no éramos dignos no había mérito pero me adoptó y ahora yo soy su hijo mis nietos me los han prestado tres días ayer los llevamos al parque disfrutaron comieron durmieron con nosotros o sea son los dueños de la casa tres días con nosotros y creo que no lo vamos a devolver no lo vamos a ractar esos tres nietos con nosotros es una bendición sobre todo Lizy que es tan cariñosa conmigo al obvio gran pa todos son especiales maravillosos pequeños pero todos lo mío es de ellos tú eres adoptado hijo suyo entiende esa identidad por favor lo siguiente dice para y ahora te bendijo te adoptó te escogió y ahora dice para qué para la alabanza de la gloria de su gracia yo le dije cada uno tiene alabanza de la gloria en el versículo 6 dice para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual con esa gracia nos hizo aceptos en el amado ya tú eres aceptado o sea que el padre te dio tanta gracia gracia y gloria lo mismo o sea que la gracia te da una gloria sin igual el padre para qué te bendijo Dios para qué te escogió Dios para para qué para qué te adoptó para la alabanza de la gloria de su gracia tú recoges esa alabanza esa es tu identidad quien eres tú yo soy para la alabanza de la gloria de su gracia soy escogido soy redimido soy bendecido que te dio el padre te dio tres cosas otra vez te bendijo te escogió y te redimió te adoptó perdón te adoptó eso fue lo que te dio la bendición del padre y todo para qué para la alabanza de la gloria de su gracia ahora vamos a la bendición del hijo yo te dije rápido ya casi estamos para terminar glorioso es su nombre ahora la segunda bendición la bendición de hijo él en quien tenemos redención por su sangre otra vez la redención en su sangre no es la meta es un medio para la alabanza de la gloria de su sangre la bendición del padre el escoger del padre el adoptar del padre no era la meta era un medio para la alabanza de la gloria de su sangre y lo mismo sucede con el hijo con el hijo te hicieron aceptos te redimieron pero termina para la alabanza de la gloria de su gracia hermanos te están definiendo tu identidad la obra terminada te da quien eres tu hermanos míos ojalá el abado sea su nombre bendito yo bendigo al Dios de Israel y alabo recojo la alabanza por esta revelación yo recojo la alabanza de él por esta semana que nos está visitando con tantas tremendas revelaciones otra vez verso 7 en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros escúchame en toda sabiduría e inteligencia así que esa gracia te da sabiduría e inteligencia para poder entender esos misterios escondidos por eso Dios nos está revelando a nosotros en toda sabiduría e inteligencia cada semana venimos que sabiduría me va de adiós hoy día que más gloria voy a recibir esta semana maravilloso en la reunión de oración el viernes nuestra hermana Nora dio testimonio que la tienda que ella maneja es la tienda escogida de bendición entre todas las tiendas la de ella fue la escogida ¿por qué? porque ella es alabanza para la gracia tú recoges esa alabanza Señor permíteme Padre yo soy bendecida Señor yo soy escogida Padre yo soy adoptada yo acepten el amado soy redimida pero Padre todo eso ahora lo recojo que esta tienda sea de alabanza para la gloria de su gracia por eso que continuamente vamos los martes el pastor joven diligentemente va a los martes a la librería de norma y alabanza de la gloria de su gracia es mi responsabilidad como pastor y voy semanalmente a orar por esa librería y es bendición y bendición y bendición es un foco de salvación ese lugar lo mismo oro semanalmente por el rinconcito semanalmente de esta identidad envío mi esposa y yo continuamente por este por ese negocio para que las personas sean bendecidas es nuestra responsabilidad oro por el pastor Gonzalo Patiño que estamos apoyando financieramente y también con la obra terminada pero para que Dios se glorifique los testimonios que él me manda de regreso son pastor estamos presentando niños pastor estamos discipulando pastor estamos salvando pastor es eso lo que queremos escuchar no me mandes mancha no me mandes arruga mándame gloria porque fuimos escogidos sin mancha y sin arruga delante de él otra vez mi hermana no se dio cuenta esta semana estaba hablando con ella no se si se dio cuenta no se dio cuenta y me dice joven no podemos estar con tristeza yo dije amén no podemos estar con manchas el que te ve a ti ve a quien ve a Cristo hace poco fue un baby shower yo tenía las intenciones de ir con mi esposa pero por motivos fuera de nuestra circunstancia no pudimos ir y me contaron que fue glorioso fue glorioso de hecho el testimonio de María Fernanda fue la fresa de la reunión pero escúcheme esto cuando yo le digo a Betty Betty discúlpame yo no voy a poder ir me contesta Betty no importa pastor Joel Vilma va a estar aquí y es lo mismo se lo puedo mostrar porque me lo mando escrito y es lo mismo que es lo que que es lo que quiso decir que ver a Vilma es lo mismo que ver al pastor Joel es lo mismo pero yo quiero ir un poquito más allá de lo que dijo Betty porque el que fue glorioso fue María Fernanda ese día el testimonio o la oración de ella yo no estuve presente pero me contaron que fue glorioso entonces ver a María Fernanda es lo mismo que ver a Jesús no dice Jesús el que me ve a mí ve al padre pues déjame decirte un poquito más el que te ve a ti ve al hijo y cuando tú hablas los ángeles dicen es lo mismo cuando tú ordenas es lo mismo cuando tú oras y clamas es lo mismo cuando tú vas a esa aula de clase y hay 20 niños los ángeles nos dieron orden fue lo mismo y un ángel preguntó ¿fue Jesús o fue Yodalis? no importa es lo mismo amén amados amigos esa es la manera en que tú y yo tenemos que orar por nuestras finanzas por nuestros negocios por nuestras casas por nuestros hijos no necesita el pastor y gloria a Dios el pastor Joel puede ir pues déjame decirte tú eres de la clase de Elohim y ese alcoholismo es lo mismo fuera de aquí esa esquizofrenia es lo mismo fue el señor Héctor que creyó si yo oré en la distancia pero le dije ora de esa manera y Dios se glorificó a través de la oración del señor Héctor en su hijo es esquizofrénico alabado sea el nombre de Cristo entonces vamos al versículo 7 en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros y no abundar sobreabundar ¿cuánta gracia tú tienes? sobreabundante ¿cuánta gracia tú tienes Anita? sobreabundante ¿quién tiene que hablar sobre tus hijas? Elohim y se va a hacer porque es lo mismo tenga que entender no estamos robando gloria alguna a Dios ni a Jesucristo más bien estamos recogiendo gloria porque la manera que él nos diseñó ha funcionado hermanos alabado verso 8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia así que esa gracia te da sabiduría e inteligencia yo recuerdo cuando estaba un minuto antes del examen del hebreo dice gracias padre yo tengo la mente de Jesús padre yo he permanecido en las cuatro permanencias de Jesús literalmente le oré de esta manera yo he permanecido en ti yo he permanecido en tu palabra yo he permanecido en tu amor y yo he permanecido en tu gozo y tú me dices que si yo permanezco en ti que pida todo lo que quieras por lo tanto en el nombre de Cristo Jesús yo te pido que yo salga bien en este examen yo no sé cómo vas a hacer pero lo mismo que hiciste con Nicole mi sobrina hazlo igualito conmigo yo no me quedo atrás porque yo soy de la clase de mi sobrina literalmente honestamente no le exagero yo soy de la clase de mi sobrina ella salió bien en su clase yo también salgo bien en mi examen y yo le oré de esa manera yo soy lo mismo y tú dijiste que todo lo que yo te pida tú lo vas a hacer efectivamente tomé el examen y para sorpresa mía el maestro me dice en mi cara Joel has pasado excelentemente y yo dice no lo podía creer casi me derretí de ahí el ojín ha hablado entonces Dios te dio toda sabiduría e inteligencia espiritual cuando trabajaba en construcción y enfrentaba una situación difícil yo tengo la sabiduría e inteligencia espiritual de Cristo hermanos negociantes hermanos que están abriendo negocios y están invirtiendo y abriendo y yo está glorificándose en vuestros negocios hermanos míos declara yo tengo la sabiduría e inteligencia de Jesús en todo alabado sea el nombre del Señor hermano santo muy bien versículo número 9 dándonos a conocer que cosa el misterio de su voluntad quiere decir que Dios nos da esa sabiduría para darnos a conocer ese misterio oculto que estamos en él estamos en él en él ok amén amados míos dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito según su deleite según su buen placer según su satisfacción o sea que él le dio placer revelarte su misterio propuesto en sí mismo o sea que nadie lo puede quitar cuando Dios se propone en algo es decir quien lo puede estorbar no hay diablo que lo estorbe no hay tiniebla no hay nada que lo estorbe se lo propuso en sí mismo y no hay voluntad del diablo o libre albedrío no vale nada se lo propuso y él lo va a hacer él te escogió para revelárselo y te lo va a revelar aleluya se lo propuso en sí mismo aquí me quiero detener la palabra griega para se lo propuso en sí mismo es tizemi tú sabes qué significa proponerse lo propuso en sí mismo son los panes de la proposición del tabernáculo los panes de la proposición que ponían en el tabernáculo todas las tardes eran pan fresco y luego se lo comían los sacerdotes nada más eso nunca se votaba significaba el plan de Dios para mi vida se cumpla otra vez el plan de Dios para mi vida se cumple qué palabras tan gloriosas que el plan de Dios nadie lo puede detener repite conmigo yo como el pan de la proposición el pan de mi destino él lo puso tizemi delante de sí y nadie lo puede quitar bella niña Dios puso su plan perfecto delante de él y nadie lo puede quitar y en el nombre de Cristo Jesús yo como el ojín ordeno que tú vivas tu propósito de vida hermanos míos comencemos a vivir nuestro propósito de gloria no más derrota no más este engaño no más mentira yo como el pan de la proposición el pan que se puso delante de mí y él lo come y lo disfruta y es mi destino ¿sabes qué pan él se come? el pan de tu destino y es un destino de gloria repite conmigo es un destino de gloria hermano santo mi matrimonio es glorioso por eso que hoy voy a profetizar sobre ti porque Dios me lo mostró claramente tu destino cristian es glorioso esta niña es bendecida se sacó la lotería no es lo contrario tú eres el bendecido y esta familia suave es bendecida por ti porque tú eres el pan de la proposición tú eres el pan del destino de Dios hasta él me mostró tu salario y no es pequeño eres un hombre rico porque en ti ha puesto generosidad él va a administrar bienes riquezas abundancia a través de ti porque él vio tu pequeñez él vio tu niña tu vida de niño él vio lo que te robaron y dijo a ese lo escojo y lo pongo delante de mí porque en él voy a cumplir mi proposición mi destino lo voy a poner sobre él hoy desato el ojín hoy va a orar sobre ti y hoy se va a cumplir esa palabra sobre ti cristian tú eres un canal escúchame tú eres un canal de generosidad de abundancia y el cuerpo y el cuerpo vamos a ser bendecido porque tú vas a traer riquezas de dios para nosotros esta iglesia es bendecida por haberte traído a ti a nosotros lo declaro lo profetizo y lo sello en cristo jesús amén 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 oh hermano santo glorioso es el dios de israel el pan de la proposición no te veas como un pan mojoso un pan hongoso un pan podrido viejo es fresco todos los días él no come pan viejo pan fresco en una ley en israel no podía pasar doce horas el pan cada doce horas el pan era cambiado y ese es destino de tu vida cada doce horas hay un destino nuevo fresco de ti delante de él tú no eres un pan viejo tú no eres un pan mojoso tú no eres ni un pan ni de anteayer tú eres el pan de la proposición así que no me digas como tú te sientes 40 años de viejo no nos te están engañando tú eres un pan fresco repite conmigo yo soy un pan fresco aleluya yo soy un pan fresco Héctor José aleluya en el nombre de Cristo Jesús llénalo de frescura renueva sus fuerzas renueva sus corazones renueva la vida de Héctor Padre Santo tómalo para tu gloria bendito es tu nombre bendice la vida de este José Señor amado oh Padre levántalo como testimonios y trae más personas hermosas como ellos alabado sea su nombre que personas bellas más tomen una foto ustedes jóvenes bellos pan fresco aleluya nunca te veas viejo por favor nunca te veas viejo nunca habla de ti mismo y por favor habla de ti mismo fresco habla de ti mismo fresco por favor háblalo confiésalo estamos amados míos bendito sea tu nombre recibelo en tu corazón por favor que esto te entre tu identidad yo soy el pan Jesús dijo yo soy el pan de vida ¿sabes que estaba diciendo? yo soy el el que cumplo el propósito de Dios yo soy el pan que el come y su destino se cumple en mi otra vez Jesús dijo yo soy el pan de vida el pan fresco delante del Padre y el me come y está satisfecho y tu eres ese pan de vida tu eres el pan de la proposición una sola palabra griega oculta transforma nuestra vida hermanos míos ese es usted ese soy yo ahora yo quiero que tu hagas con esto porque tu vas a practicarlo el ojín cierra tus ojos ahora pon tu mano en tu cuerpo y tú tú le vas a decir deje tu espíritu porque de tu espíritu tú eres tan fresco pero tu cuerpo se va envejeciendo no podemos rejuvenecer nuestro cuerpo pero si lo podemos poner más bonito más feliz mañana soy más feliz mañana soy más gozoso mañana soy más libre en el nombre en el nombre de Cristo Jesús cuerpo tú eres un instrumento yo soy pan fresco yo soy espíritu yo no soy un cuerpo viejo yo soy un espíritu nuevo pan fresco pan de vida soy el destino de Dios y tu cuerpo eres un vehículo nada más para expresar lo que yo soy yo no soy un cuerpo y tú no eres yo tú me sirves a mí y yo te ordeno ahora rejuvenécete sánate obedéceme y es un instrumento de gloria en Cristo Jesús amén que tremenda bendición aleluya así es señores José vamos a aplaudir al Señor aleluya que lindo bendito sea el nombre del Señor aleluya hermanos míos este pastor está quemando otra vez verso 9 dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito que se propuso en sí mismo verso 10 de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación me quiero hacer un paréntesis la palabra dispensación ha sido mal usada totalmente porque dispensación para muchos evangélicos hoy día que promueven erradamente han hecho tanto veneno significa la dispensación de los patriarcas significa que Dios se manifestó en los patriarcas de esa manera pero ya Dios no lo usa más luego viene la dispensación de la ley Dios se movió en la ley de esa manera pues ya Dios no se mueve más así luego estamos en la dispensación de la gracia nosotros somos los benditos y aquellos son los desgraciados porque en la dispensación de la ley Dios estaba enojado y castigando en la dispensación de la gracia Dios deja pasar todo y ese veneno se lo han comido tantos y tantos ignorantes es que Dios se movió hacia allá pero hoy estamos en la gracia cuando tú escuches eso salta de ahí levántate huye porque esa sabiduría no te lleva a la gloria esa sabiduría te lleva a la derrota te estoy enseñando sabiduría que te lleva a la gloria en el cumplimiento de los tiempos la dispensación de los tiempos hermanos míos significa que Dios puso un tiempo para revelarnos a Cristo Dios cogió un tiempo para revelarnos a Pablo Dios nos reveló un tiempo pero los tiempos de Abraham se mueven como los tiempos de nosotros Dios no ha cambiado estamos amados míos Él es el mismo ayer hoy y por los siglos entonces la misma gracia para Abraham la misma fe para Abraham la misma mandamiento para Moisés el mismo mandamiento para nosotros Dios no ha cambiado me quisiera detener más allí pero quería hacer ese pequeño paréntesis lo cerramos pero Dios le dé sabiduría en esto de reunir todas las cosas en la dispensación el cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra Dios está reuniendo 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 verso 11 en él asimismo tuvimos herencia así que en Cristo tú tuviste herencia hermano santo habiendo sido predestinados conforme el propósito que hace todas las cosas según el designio sea el consejo la decisión su buen juicio según el designio de su voluntad a todo creyente se le dio la herencia no me puedo detener en mis notas están pero demuestro aquí que la herencia es que heredamos la tierra hermano santo Galatas 4.13 perdón Romanos 4.13 nos dice que Abraham se le dio la tierra por heredad como promesa los cristianos de alguna manera nos queremos ir al cielo y la tierra no interesa no la tierra se nos dio como nuestro dominio significa que tú tienes que dominar en tu finanza en tu negocio en tu restaurante en tu vida en tu universidad es lo que significa recoger glorias a Dios y traer dominio en la tierra ese es nuestro propósito de vida hermanos santos y así es tuvimos herencia la herencia de los santos en luz continuamos verso 12 voy un poco rápido porque sé que ya me he extendido mucho verso 12 a fin de que seamos otra vez para la alabanza de su gloria aquí está la segunda alabanza la del hijo así que el hijo te redimió el hijo te dio herencia el hijo te unió para que cosa todas esas cosas son medios para una meta la meta es para la alabanza de la gloria de su gloria amén verso 12 aquí encontramos una vez más nuestro propósito de vida a fin de que seamos para la alabanza de su gloria tercera bendición espíritu el la tercera bendición y estamos para terminar verso 13 en él también vosotros en cristo habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste que cosa sellados con el espíritu santo de la promesa su reina la palabra sellado es una marca tú eres marcado tú tienes una señal en ti te voy a explicar que la señal ahí sí me voy a detener importantísimo para mí que tú comprendas esto ahora ¿quién es el espíritu santo? es las arras de nuestra herencia permíteme explicar esa palabra antigua arras que casi no se usa la palabra garantía supongamos que yo tengo una granja de melocotones y tengo por lo menos 300 árboles de melocotones de duraznos entonces cojo una caja los primeros duraznos rojos y voy a la distribuidora y dice te vendo toda mi cosecha y esta es la muestra el comprador coge el melocotón lo muerde le gusta si tiene jugoso dulce sale todo el jugo por acá y dice esta es la arra él compra toda mi cosecha en base de la arra el Espíritu Santo es la muestra el Espíritu Santo es la primera mordida de toda la cosecha que te espera el Espíritu Santo es la garantía de toda la abundancia de la gran cosecha que tú tienes que tremendo cierto hermanos míos es algo glorioso entonces quien es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la promesa adquirida y terminamos para la avanza de su gloria cada uno de ellos el Padre el Hijo y el Espíritu Santo termina con esa identidad para la avanza de su gloria ahora yo le dije y con esto concluimos hermanos santos acerca de la marca fuimos marcados fuimos señalados y yo te invito por favor y terminamos prepara la cena al Señor Ezequiel 9 del 1 al 6 Ezequiel 9 del 1 al 6 aquí encontramos una este descripción de algo que acontece en los lugares celestiales en Ezequiel 9 del 1 al 6 clamó en mis oídos con gran voz diciendo los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir así que había un grupo de verdugos para destruir y cada uno tenía un instrumento de destrucción ok pero de entre los verdugos de destrucción había un ser espiritual con un como un escriba con un tintero en la cintura y este escriba con el tintero iba marcando en la frente a los escogidos a los escogidos y entonces y solo entonces los verdugos destructores iban a pasar pero el que estaba marcado no era destruido vamos a leer los 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 verdugos y en su mano con instrumentos de destruir y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir 6 para destruir y 1 para marcar y entre ellos había un varón vestido de lino no me quiero detener el vestido el varón entre los mirtos pero después le explico eso había un varón vestido de lino el cual traía a su cintura un tintero de escribano y entrados se pararon junto al altar de bronce que es juicio y redención y la gloria de Dios de Israel se elevó encima del querubín ahí está hablando de gloria enseguida sobre el cual había estado el umbral de la casa y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano y le dijo Jehová pasa por en medio de la ciudad por en medio de Jerusalén y ponles una señal subraye 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 y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella en manos míos en medio de ella y a los otros dijo oyéndolo yo pasar por la ciudad en pos de él y matad no perdone vuestros ojos ni tengáis misericordia matad matad a viejos matad a jóvenes matad a vírgenes matad a niños y matad a mujeres hasta que no quede ninguno pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario así que tú tienes una marca señalado entiéndelo venga destrucción tú estás marcado cuando el pastor Joel ora contra las destrucciones yo estoy marcado en mi frente en mi espíritu tengo la marca del escribano que yo soy marcado y no te puede ningún ángel de destrucción se puede acercar a mi casa padre te adoramos te bendecimos gracias por tu palabra tan poderosa tan bendita tan gloriosa tan llena de bendición y por eso te adoramos y te bendecimos señor la bendigo padre y sé que no regresa es palabra de Elohim palabra de vida palabra de gloria para la alabanza de tu nombre amén amén y amén alabado sea el nombre del señor hermanos míos bendito sea su nombre